Virgo aquí de nuevo con todos vosotros, soy Maribel, bienvenidos una vez más aquí a mi canal pediros disculpas sobre todo porque cuando estaba empezando a haceros la lectura con mi baraja española pues estaba comenzando y no sé qué es lo que ha pasado, bueno, cosas técnicas, ya sabéis se me paró, se me cortó el vídeo entonces en esta ocasión estoy aquí de nuevo con todos vosotros para llevar a cabo las predicciones del amor para la semana entrante este especial del amor pero no sin antes terminar de haceros continuar y terminar con la lectura de baraja española que la tengo aquí, vale a ver, vamos a ver no sé qué le pasa a la cámara vale para que veáis bien las cartas, veis que me quedé aquí en la segunda hilera de mi baraja española he colocado el resto pero continúo lo que os estaba diciendo continúo con la lectura de baraja española y después comenzaré a daros las predicciones para el amor para la semana entrante, de acuerdo y pediros disculpas, pero bueno, ya sabéis que son cosas técnicas, vale entonces como os decía, yo aquí veo situación de dos casas o de dos locales cada uno, como digo, y cada una de vosotros aplicarlo a cada una de las circunstancias de vuestra vida, lógicamente pero hay aquí dos situaciones aquí yo veo muchísima suerte, o sea, tanto los que tengáis esa casa, ese inmueble en venta o ese local va a haber personas interesadas y yo veo que esa venta se va a poder llevar a cabo antes de lo que imagináis se ven conversaciones al respecto y demás, de acuerdo para los que estéis buscando esa casa en alquiler tenéis esa necesidad de cambiaros, eso también yo veo que se os va a dar, vale y para los que sencillamente queréis ese cambio de casa, anheláis cambiaros de casa eso se os da, de acuerdo, no tiene por qué ser semana entrante habrá cosas que van a salir en semana entrante y habrá otras que, las mínimas, pero irán saliendo después triunfo total y absoluto en el amor, vale, Virgo triunfo total y absoluto en el amor llegan personas de signo de aire a vuestras vidas llegan personas de signo de tierra llegan personas de signo de agua, de acuerdo entonces, quiero decir esto, que se os van a presentar personas nuevas vale, a todas esas personas que estáis solos o solas y queréis conocer esa nueva persona que os aporte esa estabilidad en el amor de acuerdo, eso se os va a dar así que, como os digo, mover energías porque eso se os da vais a tener aquí probablemente dos noticias en relación a unos documentos para unos será documentos de separación o divorcio para otros es de una situación que tiene que ver con tema laboral que también hay dinero de por medio, de acuerdo y bueno, esto sale con bastante triunfo para vosotros estar esos caminos abiertos, vale y vais a florecer prácticamente en todo, Virgo en todo aquello que emprendáis incluso en situaciones que teníais ahí muy paraditas esas situaciones empiezan a tomar su giro y su movimiento comunicación también para otro grupo de mis Virgo de una situación del pasado que fue bastante, pero bastante desagradable para vosotros me dice el 5 de espadas y vais a tener una noticia al respecto en principio yo veo que positiva lo que pasa que esto para un grupo de vosotros como que ahí todavía falta algo por resolver y por eso ese movimiento está resultando lento no está resultando tan rápido como a vosotros os gustaría vamos a ver el resto de cartas de la baraja española que nos indica, Virgo noticias de una persona de signo de fuego del pasado pero vamos, noticias y que probablemente os proponga tener un encuentro pero no veo que esta persona venga con fines serios con fines ni de querer retomar la historia y en el caso de que no haya habido nada ni de querer comenzar nada esta persona es una persona muy aventurera o aventurero y no os va a proporcionar nada serio, nada estable porque después esta persona se acabaría retirando de vuestras vidas es de signo de fuego para otros de vosotros esta persona es de signo de tierra es decir Capricornio, Virgo, Tauro y para otros Leo, Sagitario o Aries ¿de acuerdo? en breve plazo de tiempo yo sí que veo para un grupo de mis Virgo que desde luego vais a tener la noticia de un dinero y de un dinero que además este dinero es a recibir a cobrarlo pronto por la vía rápida ¿de acuerdo? así que esto es lo que lo que os dice mi baraja española y ahora vamos a a comenzar no sé qué le pasa hoy a la cámara que esto está pero vamos vamos a ver ahí no sé qué le pasaba a la cámara ya la he ajustado porque se estaba moviendo vamos a ver y ahora venga ya hemos ya hemos continuado y finalizado con esta lectura la de baraja española que me quedé a medias ya os he pedido disculpas y vamos a barajar el tarot para el amor para la semana entrante mis Virgo venga para las personas que ya tenéis una relación estable a ver cómo os va a ir en el amor semana entrante Virgo Virgo personas con relación estable cómo les va a ir semana entrante venga vamos a ver bueno venís atravesando algunos aunque tengáis una estabilidad de pareja una etapa un poquito brusca como que a lo mejor pues en algunas situaciones no 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 estáis de acuerdo con vuestra con vuestra pareja o vuestra pareja con vosotros y venís atravesando ahí una etapa me dice el loco y ese 7 de bastos como con ciertas luchas vale mis Virgo pero nada esto cambia ese ese carro y ese 7 y ese 7 de bastos nos están indicando que esto es algo para gran parte de los casos no para todos que esta situación va a cambiar de acuerdo es que aquí hay algunos de vosotros como que tenéis ciertas dudas miedos a perder a vuestra pareja tenéis dudas porque tal vez hayáis visto algo o tal vez que a lo mejor vosotros es un poco más celosillo de acuerdo pero para gran parte de vosotros yo veo que esta situación tiene arreglo vale lo que pasa que estáis como muy a la defensiva pero mirad cierro la línea de esta pregunta para las personas que tenéis una relación estable con la carta del mundo es decir para gran parte de vosotros esta situación se va a poder resolver vale venga ahora vamos a barajar para las personas que estáis solos y solas y queréis saber si os va a llegar os van a llegar personas que os puedan ofrecer un compromiso personas solos y solas de virgo a nivel sentimental vamos a ver os van a llegar personas también de signo de tierra como vosotros que algunos de vosotros os sentís como muy vacíos a nivel sentimental como que habéis dado mucho y después a cambio habéis recibido poquísimo o no habéis recibido nada virgo vale entonces a ver aquí me dicen que puede que algunos de vosotros mis virgo lleguéis a tener alguna noticia de una persona con quien ya estuvisteis o una persona por quienes os habíais ilusionado pero realmente no veo grandes cambios vale por parte de esta persona ya lo demás es decisión vuestra vamos a ver personas de signo de fuego también que vais a conocer no quiere decir que todas estas predicciones salgan exhaustas a lo largo de semana entrante habrá cositas que quedarán ahí pendientes en el aire pero que van a ir saliendo vale y sabéis que es así a ver vamos a ver porque os ha dejado la última relación ahí como petrificados congelados pero me indican que se presentan conoceréis varias personas pero hay dos personas vale en especial una persona de signo de tierra otra persona de signo de fuego de acuerdo que vais a conocer que desde luego sí que parece que os vienen os vienen brindando pues esa opción ¿no? de esa estabilidad ¿vale? y mirad con qué cartas cerramos después de todo lo que habéis pasado mis virgos aquí tendréis noticias tendréis comunicación de esa persona nueva que vais a conocer o de esas personas nuevas ¿vale? para un grupo de vosotros me dice el mago que esto va a ser pronto de acuerdo para otro grupo de mis virgo de mis virgo perdón que van a ser personas a lo mejor con unos poquitos de años menos que vosotros pero finalmente la estrella brilla para vosotros ¿vale? mis virgo ¿qué quiere decir? os dice la carta de la estrella que no perdáis las esperanzas en absoluto que no tiréis la toalla porque se avecinan tiempos muy buenos vienen muchas bendiciones de los astros para vosotros y muchas bendiciones del universo ¿de acuerdo? y vais a tener la gran oportunidad de conocer a personas muy positivas y ya los que vais a elegir sois vosotros lógicamente ¿vale? es un mes de mayo también para vosotros gente del signo de virgo mi maravillosa gente de virgo muy bueno en diferentes aspectos ¿vale? venga ahora vamos para las personas que quieren saber si van a tener noticias a lo largo de semana entrante de su expareja o de esa persona que se ha distanciado de vosotros o de esa persona especial que hace tiempo que no sabéis venga vamos allá habrá comunicación ¿vale? me dice el sumo sacerdote para un grupo de mis virgo de esa persona especial o de esa es o de ese es ¿de acuerdo? mirad como se os ha quedado el corazoncito a gran parte bueno a gran parte a un grupo de mis virgo esto no va a ser para todos lógicamente ¿vale? hay un grupo de vosotros que desde luego sí que podéis tener alguna comunicación de esa persona especial que os ha destrozado el corazoncito y además el 10 de copas me dice que para algunos de los casos un grupo minoritario de los virgo no todos sí que reanudáis esa relación o sí que comenzáis ¿no? si no ha habido nada con esta persona por la cual lleváis mucho tiempo ilusionados o ilusionadas ¿de acuerdo? hay un grupo de vosotros que una persona del pasado a nivel sentimental os ha hecho la vida a cuadritos ¿vale? y para un grupo de vosotros los que estáis preguntando por esta situación que sabéis que es así ¿vale? cada uno adaptar la predicción a vuestra circunstancia porque no para todos es lo mismo sois millones de virgo entonces sí que habrá noticias sí que habrá comunicación en algunos casos es una persona ya de un pasado atrás no de meses sino incluso puede ser de años esa persona os comentará os querrá ver ¿de acuerdo? puede que haya ahí un acercamiento un encuentro una invitación donde tal vez quedéis para tomar un refresco para tomar algo con esa persona para charlar entonces un grupo de vosotros sí que os vais a empoderar frente a esta situación pero mucho ojo ¿eh? mucho ojo porque la persona después volvemos a la misma después os quedáis así ¿vale? más solos o solas que la una entonces cuidado cuidado a ver hay para otro grupo de mis virgos que sí que la persona os viene brindando esa alegría esa satisfacción ¿de acuerdo? y que bueno en un grupo muy minoritario ¿de acuerdo? ojalá y fuerais todos pero yo sí que veo que puede haber una reconciliación o un comienzo de lo que nunca ha habido de lo que vosotros anheláis ¿de acuerdo? esto es lo que lo que puedo deciros vamos a ver vamos a sacar una cartita a ver para virgo las personas que quieren saber si van a tener noticias de ese es de esa es o de esa persona especial venga vamos a sacar una carta es que esa persona o vosotros os veis ahí como en un como en un laberinto ¿no? sin saber qué hacer a ver hay un grupo de mis virgos que esa persona ¿vale? por la que estáis preguntando si vais a tener noticias os ha ocultado alguna situación aquí hay un secreto que esa persona no os lo ha contado me dice la carta del libro ¿vale? pero que vais a tener noticias las vais a tener no todos pero sí un grupo ¿vale? venga para los que tenéis relación estable y queréis saber si tenéis algún problema actualmente si se va a resolver venga vamos a ver si la verdad que estáis ahí pasando alguna etapa alguna cosilla que habéis notado en vuestra pareja o algo que no tiene por qué ser de gran importancia ¿no? porque la situación se arregla ¿vale? porque hay amor ¿vale? y como hay amor pues se arregla mirad ¿vale? la carta de el corazón hay amor y esto tira para adelante ¿vale? venga y para las personas que queréis saber si os llega a ver que también nos diga Lenorman si os va a llegar esa persona especial que os dé esa estabilidad para Virgo es que aquí a ver Virgo hay un grupo de vosotros corazones míos que os han hecho trampa que os han os la han jugado pero bien jugada ¿vale? incluso ha podido apartarse para un grupo de vosotros la persona se ha podido apartar de vuestras vidas por una situación de un trabajito que hicieron para que esta persona cortara con vosotros ¿vale? no para todos pero sí para un grupo ¿de acuerdo? entonces aquí aquí lo pasasteis fatal pero está aquí la llave del éxito ¿vale? y la llave del éxito nos está indicando que aquí sí que sí que tendréis noticias ¿de acuerdo? de esa persona sí que en algunos de los casos vais a reanudar esa historia o vais a comenzar lo que nunca hubo ¿de acuerdo? una relación algo con más intimidad y desde luego es que en líneas generales mis virgos tenéis las puertas del éxito en el amor aparte en otros conceptos en el amor también va a ser un mes bastante bueno para vosotros ¿de acuerdo? entonces hasta aquí mis virgos corazones muchísimas gracias de verdad por estar ahí si os ha gustado mi vídeo regalarme un like no os olvidéis de activar campanita para seguir recibiendo todos mis vídeos gracias a todos los nuevos suscriptores gracias a todos los antiguos gracias el éxito es vuestro os mando muchas muchas bendiciones tú si me estás viendo por primera vez y te ha gustado mi canal pues te invito a que te suscribas y también a que me regales un like y en todos los casos pues que activéis esa campanita porque a lo largo de semana entrante yo seguiré subiendo cositas rituales tal vez algún interactivo si me da tiempo etc gracias muchas bendiciones y un abrazo enorme de luz chao